Desde el 7 de julio de 2022 se prohibió el ingreso de visitantes al Páramo del Sol, una medida tomada por Corpurabá en búsqueda de su conservación y manejo ambiental. En días pasados se expidió una nueva resolución, la 3215, donde se le hace una prórroga hasta el 31 de julio de este año. El Páramo sigue cerrado porque hubo una prórroga, mientras se entregan los estudios de capacidad de carga que está haciendo la corporación. Una invitación es, el Páramo sigue cerrado, por favor, respetemos ese proceso, respetemos nuestro Páramo. Tenemos entendido que ya nos han hecho denuncias de empresas ofreciendo tours hacia el Páramo del Sol. Aquí le hacemos una invitación a todos los turistas, no caigan en ese cuento, el Páramo está cerrado. Si ustedes vienen al Páramo a hacer turismo, van a ser sancionados. Porque hay un mayor desmanes por parte de las actividades turísticas en la época de Semana Santa. Entonces, digamos, la resolución sigue vigente, se prorrogó, continúa el cierre y para evitar lo que ocurrió el año pasado se van a incrementar los controles. Esta medida obliga a hacer control al ingreso, tanto por la misma corporación como por el municipio, con el fin de hacer cumplir con la resolución y más aún porque llega la Semana Santa, una temporada en la que se ha evidenciado un mayor ingreso de turistas a este ecosistema, vital para el interés ambiental de Urrao y otras localidades. Igualmente, ya el municipio con Corpuraba hicieron varias reuniones donde se va a trabajar todo este tema de la Semana Santa, la temporada de Semana Santa, va a haber puestos de control, hay cámaras trampas instaladas en los caminos para poder detectar qué personas están subiendo al páramo. Entonces, el páramo es de todo, por favor, cuidémoslo. No sabemos que hay unos ingresos por el lado de Caicedo, que son mucho más engorrosos para hacer, sabemos que es mucha menor la cantidad de gente y existen unos caminos alternos que ya sabemos que parte de la gente los está utilizando, sabemos que son más complicados porque no tienen acceso a través con las mulas, todo tiene que ser caminando y con toda la carga de ellos mismos, pero sabemos que ese control también hay que hacer en esos sectores, uno de esos es por la vereda La Onda. Y el páramo, el cual entonces hacemos de la mano de varias instituciones y que queremos seguir continuando en el territorio como parte de las acciones que la Secretaría de Ambiente viene acompañando en este municipio. Desde la Gobernación de Antioquia también se han realizado charlas con las que se busca socializar la manera responsable de cumplir con la resolución que, entre otras cosas, busca que este lugar respire por unos meses más.